De Andorra? Eh, si Ay, que pasa? Are you ready to probar la nueva temporada? Of course, my hope Va, 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 va ¿Ya estás en directo? Ya Me llegó la notificación, ahora Me acaba de llegar la notificación, justo ahora Si, 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 dale, dale, dale Comentar, compartir Me desuscribo, me suscribo, me vuelvo a desuscribir Ready Listo ¿Quién puede escapar de la muerte? Como que optimizaron el juego, eh? Lo veo un poco más fluido ¿Si, verdad? Ajá Va muchísimo mejor Como que con más cuadros Ahora si, vamos a ver todos los mapas que vuelven Ah, si Hay unos que Eh, pues empezamos con Midtown Porque América, wuuu Bienvenido a Midtown Bienvenidos al Himalaya Helado Tenemos un healer Así que voy a ir contigo Eh, dos healers, excelente Tenemos dos healers De hecho me voy a poner un tanque Pero ya Sí No sé a quién llevarme Bueno, sí, me voy a ir con Bastion No te preocupes Nadie tocará una sola pluma de Gany Si va mejor el juego, ¿verdad? Sí Vale, 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 vamos Excelente A ver si A ver si incluso A ver si incluso te mejora En cuanto a rendimiento Con el La conexión de internet Sí, eso espero Ojalá que sí Vamos, vamos, vamos No se lo tomen personal Cuando yo consiga más eliminaciones ¿Sí? Eh, cocinen Cocinen No es salvante Dice uno Oh, vaya Llegando macizo Contra el pin Ay, Dios Son puros de PC Detrás, 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 detrás Detrás Vaya Adiós Sí, me di cuenta Adiós A tu robotito Mecanica esa Estoy morido Pero me reviven No, no me reviven Mercy es imbécil No, no me reviven A ver qué tal Mi oriza Toda nerfeada Arrwoman real Dice uno Muerta Bien Te veo con la Dinamita La Junker Huinus Sí Muerta el otro Muerta el otro Muerta el otro Tengo un Hanzo arriba Y muerta el Ripper Te cambiaron al healer No ¿Mi compañero? Me dieron un piquetito Me dieron un piquetito De abeja Oh, vaya ¿Estuvo bien? ¿Dónde está con Fuki? Te pegaron Muerta el Hanzo Me dispararon por la espalda No sé quién Pero me dispararon por la espalda ¿Me escucho? Ajá, yo igual es Arriba Deben estar en el segundo Pisa Oh, voy a ir aquí Conmigo Voy Quitando Orden No lo veo Arriba Segundo Pisa Sí, para Hanzo Arriba No puedo salir Ulti de Hanzo No manches Uno ya tiene la skin De Junker Queen No tiene mucho dinero Buenísima secuencia No, no hay nada No hay nada No hay nada Muy buena Qué buena Uno, pero es suficiente Lo corto Puerto Hanzo otra vez You shall not pass Estoy aquí arriba, estoy contigo ¿Los ves medios juntos? No, están preparados Eso explica muchas cosas Bastión ¿No había aquí una? Estás en la zona ¡Ah! Ay, me lo miraron Hay ti, hay ti, idiota Soy más fuerte Nuestra Mercedes se está posicionando bien Sí, está bien Está bastante, bastante bien ¡Oh, ratas! Me mató el bomb Ni siquiera lo vi ¡Nuestros bómeros son inferiores! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Adiós! Quédate por ahí en el punto Porque nos van a entrar todos Sí, ya, ya me quedaron Un minuto once No te preocupes, no te preocupes Vamos, vamos ¿Te traes que entrar? Estoy intentando hacer focus Pero es complicado Ahí voy, ahí voy No los toman, no los toman Ahí estoy muerto No, vaya nada Olvídate No, vaya nada No, vaya nada Olvídate Ah... ¿Cómo escribo en el chat aquí? Y le pongo... ¡No sé! ¡Mercy! ¡Revívenme! Espera TDS Espacio ¿De chip o el milagra? ¿Por dónde? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Dónde? Creo que arriba Ya no tenemos healer, ¿eh? ¿Se cambió la idiota? Este es imbécil Tengo a lana Bueno, no, no tengo a lana Ella me tiene a mí No, 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 va a llegar al punto Oh, no De ahí llegó al punto Necesito Si me vendría bien un healer, la verdad No te voy a, no te lo niego Ahí voy yo Este muerto ¿Cuántas kills lleva el Hanzo? Cuatro Y pete, es la que es buenísima Es esa moira La enemiga, ¿verdad? Sí, esa moira es buena Está solo, ¿eh? Apenas voy para allá Junker Queen, estoy con Junker Queen Tenemos Ah, me he quemado Gracias No te preocupes Ah, pensé que a mí Yo te iba a decir No, no, yo estoy bien Ah, me he quemado Me están disparando Y no sé de dónde Gracias Me mata vos, me mata vos Gracias, gracias Sí, pasea Rematan No temblen ni Me encanta Me encanta Cómo hacen los personajes Cuando los matan a mitad de su ulti El Reaper prácticamente le hace Muere, muere, muere Intento matar a la Junker Mejor aún Mejor aún Intento matarlos a todos Escucho ruidos Pero no sé dónde están Muere, muere, muere Muere, muere Fuerte, muere No lo veo Ni yo No lo veía Ah, perfecto Enfrenta tu destino Muere, muere Muere, muere Muere, muere Ah, que rata Tienen un vampista Ahora Lájame Están sacando los killers Pero No te preocupes Voy a intentar cambiarme a un A un fracotilador A, 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 a Widowmaker Y voy a intentar reventarles a sus killers A ver Si los pueden mantener ahí, ¿verdad? No hay problema Espero que sí Muere, muere Soy No era casi Muelita Estoy responsable Siempre que me pongo a Widowmaker Me siento Tan vulnerable Eh, Hans O mitad de vida Ok Ahí está Lo yo que con él O Me desvió la caja. ¿Qué tal? Ah, britit. Sí, lo sé. Ah, me limaron. Maldito ser. Al menos nos estamos retrocediendo. ¡Fuck! El Hanzo. Y al menos nos estamos haciendo retroceder un poquillo. Un camino doloroso. Manipulo la realidad a mi voluntad. Ah, nos muestra. Eh, se lleva la carga. No sé cómo, pero se lleva la carga, sí. Resulta a los muestra. Muerta Juker. Ah, con que te curas a ti mismo. Así te quería agarrar. Espera lo inesperado. Muerto, Hanzo. Otro bomb. Ay, cabrón. Sí, lo sé. Eh, les llega por la espada. Ay, cabrón. ¡Vamos! 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 Creo que estamos un poquito jodidos, ¿no? Un poco. Desataco, Recio. ¡Vamos! Juker, nada de vida. Muerto ese también. Ah, está ganado, mi amigo. No le puedo dar a la Juker. Uh, se curó la. Buenísima. Moira. No, has falta esta. Puerta también. ¡Listo! Ganamos. Se confiaron, se confiaron. Se confiaron muchísimo, hispana. Vamos, vamos, vamos. Eh. Eh, mal detalle. Sáquenos, sáquenos, sáquenos. ¡Nivel 7! ¡Vamos! Vamos, cómo te mueres de nuevo. Venga, 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 venga. Ay, el panado gamer no va a estar con nosotros. Sí, chale. Quizá. Sí. ¿Vamos? Vamos allá. You cannot escape from me. Sabía que ibas a gastar eso, crack. Ay, con Ana siempre solamente me espero a que gaste. ¿El Dardo? ¿Qué demonios? ¿A dónde está? Me lo llevo. Gracias, Fair Freak. Gracias, Fair Freak. Ah, se me fue. Yo creo que no se me fue. Tú. Todavía no es el final. Ay. Se me fue. Me salió mago el carnal. Hola, Fair Freak. Detrás de ti, Fair Freak. Ah, me controlaste. Es que lo vi cuando llegó por el pasillo justo atrás de ti. Por eso me desvanecí. Dije que no me toque a mí. Llegó a Torre Liyan. Oh, Torre Liyan. Ay, ya tiene... No le ha parecido, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Estamos en modo ataque. En Day of the Mercy. Modo ataque. ¿Qué? Vamos a ver que... Vamos a ver que se cuece. Qué milagro, ¿no? Torre Liyan. Pero esta vez es de noche, crack. 3 GB de actualización para poner el mismo mapa, pero de noche. Sistemas en línea. Armas listas. La 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 la. La 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 la. Vamos, vamos, vamos. Dos, uno. Primera roja. Captura. Sí tenemos healer, ¿verdad? Sí. Sí tenemos healer, ¿no? Perfecto. Yo nos mantendré asal. Yo nos mantendré asal. Ahí hay un Lucio. Hay un Luciano. ¿Te ayudo? Con el gordo. No lo están curando. Bueno, espérate. No lo curo mucho. Sí, lo sé. De todas maneras, el cerdo ya está nerfeadísimo, hermano. Necesito curas. Gracias, Mercy, cariño. Bien, con realidad. Con la espalda. Ah, me quitaron el meca. ¡Ah! Me van a matar. Ahí está. No, no, no. Me van a matar. Volvieron a revivir al cerdo. Sí, sí. Me intenta cazar. Me encarga de Mercy. Yo intentaba encargarme de Mercy, pero tienen tantos healers. Sí. Casi muerto el cerdo. ¡Casi muerto el cerdo! ¡Uf! ¡Tiro el cerdo! ¡Me caí junto con el cerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hay una muy de... Compañera. Perfecto. ¡Ahí! Miren como están masacrando a mis carnales. Los oyentes. Hay una Zarya. No. ¡Fuck! No, no me digas que hay una Zarya. No puedo contra ella. ¡Ajúrenme! ¡No! Estúpida Zarya, te odio. Por la espalda. Es que... Por la espalda. Pues voy a tener que cambiarme. ¿Está mando punto? Voy a utilizar mi ulti y me cambio. Estoy intentando llegar. Bien. No me funcionó la ulti. Yo no me funcionó la ulti, carnal. Intento mantener la raya Zarya. Ya se está eliminada. Puerta Zarya. La ulti del soldado, cuidado. La ulti del soldado, cuidado. La estoy cubriendo, la estoy cubriendo. Ya no tengo escudo. Le quité el... Le quité el meca... Le quité el meca a la diva. Revivieron a Zarya. Muerto. No puede ser. ¡Lo que me costó matarla! Casi está eliminada. Está casi muerta. Se me fue. ¡Lucio! Se eliminó. Necesito curas. Me voy a tener que cambiar. No te desparates. Cambio a Reaper. A ver qué tal. Nos están ganando, eh. No, la curó. ¿Cómo demonios la curó? Si estaba por la espalda. No, la curó. ¿Cómo demonios la curó? Si estaba por la espalda. A ver qué tal. Este juego es difícil. No, pues. Gracias. ¿Lo tienen? No pueden esconderse. Este no hay cerca. Vengo a Zarya aquí conmigo. ¡Fuck! Ya tenía su Mercy. Oh, mira, mira, mira. Esa animación. Se ve mejor así. Qué lindo. Sí. Se ve muy nice. Yo no había visto esa animación. Está muy nice. Están juntos. Yo recibiré los golpes. Tal... Tal vez Bastion, yo. Oh, te puedo cubrir. Va, voy con Reinhardt. Sí, sí, sí. Eso es bueno. Perfecto. Qué skin más guapa de Reinhardt. Puedo bailar. Dos. Solo porque soy un robot sino ya me veré excitado. Con esa skin. Dos. Cambié mi láser de golpear a matar. ¡Ah, te tiraron! No puede ser. ¡Idiota de no! ¡Yo te odio! ¿Tengo todos aquí? Sí. Sí lo sé. No sé, no sé, no sé. Eh, se va a desbloquear el objetivo. ¿Lo van a tomar? Sí. Voy a matar a Lucio. Y me va a dar muchísimo placer matar a Lucio. ¡Merci muerta! Tengo a su Zarya aquí. Estamos tomando el punto. Bien. ¿La potencia? Se va. No sé quién estoy reventando. ¡Me están reventando todos! ¡Un Altracer! Me mata al Altracer. Es que tienen muchísimos personajes que se mueven demasiado rápido. Sí. Estamos rápido. Tienen... Tienen tres personajes que se mueven como el demonio. No, 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 no. No, 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 no. ¡Está muy bien, Lucio! Te voy a cubrir con mis burbujas. No, 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 no. Te voy a cubrir con mis burbujas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Te estaba buscando! ¡Maldita Mercy! ¿Lo van a matar? Necesitamos capturar ese punto ya. Sí. Voy a intentar meterme por el otro lado. ¡Fuck! Me volvieron a matar. No, este está muy feo. Está muy feo. Demasiado feo. ¡Ah! Ya los volvieron a punto y bien. Hay por atrás la Tracer. Puede ser mi ulti. ¡Muerto! No sé quién... La Tracer, es la única que puedo matar con la ulti de mentito. Hay que entrar por atrás. Sí, eso es lo que estoy pensando. Pero el problema es que por detrás también llega la Tracer. ¿Puedo entrar al punto? Estoy contigo, pero... Cuidado, con Tracer. Esa era la que me refería. Me agarró el punto. Me agarraron todos, amigo. Y a mí también. No, no se puede esto. No se puede esto. No, nos dejan ni siquiera salir del punto. Olvete. Olvete. Ay, qué feo. Siguiente partida. Siguiente partida. Qué feo. Qué feo que sean así, eh. Viajando a Petra. Jordania. A ver. ¿Dónde está mi panita Fair Freak? ¿Dónde está? ¡Ahí el pano Fair Freak! No, eso no soy yo. ¡Ahí el pano Fair Freak! ¿No eres tú? ¿No eres tú la... ¿La Widow? ¿La Widow Maker? ¿No eres tú? Oh, Dios mío, me siento estupado. Soy la Ana. Anita. ¡Ay, sí, escuché! ¡Ya sé dónde estabas! ¡Yo pondré las condiciones! ¡Ya escuché dónde estabas! ¡Estabas justo encima de mí! Oh, vale. Ah, yo dije, nos sacó de la partida, ¿no? Pensé que había sido como una desconexión del servidor, pero no. ¡Coloseo! Ahora no es Coliseo, ¿eh? Ahora es Coloseo. Es... Acá hay que mapa es. Es Coliseo, pero con texturas remastered full HD 1085K. A ver, vamos a ver qué seleccionan los compañeros. Voy a ir con Anita. La huerfa Anita. ¿Voy con Ana o me voy con Hanzo? Voy a intentarme hacer un Hanzo, a ver qué tal. Es el mismo de Coliseo, pero son texturas remasterizadas a full HD. Mira, 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 mira. Ya viste que cambiaron como los colores, las texturas del piso y todo, ¿no? Sí, 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 se ve diferente. Este mapa ya estaba en Overwatch 1, ¿no? No, el de Coliseo no. Tú que eres el más veterano. Tú que eres el más veterano aquí. Mira, mira, hay como más luces y más sombras, ¿ya viste? Sí, se ve. Y está como remasterizado a 4K, hermano. Sí, se ve gris ahora. Remasterizaron. Oh, mira el pasillo, ¿eh? Se me perdió. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dos muertos! Sí, 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 cúrame porque lo que acabo de hacer ahí no lo voy a volver a hacer en la vida, amigo. Sí, 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 cúrame, por favor, porque lo que hice no lo voy a volver a hacer. Sombra, escuché una sombra. Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate. Sí. Uy. ¡Widomeaker! Al fondo arriba. ¿Me curas? Me acabo de one-shotear. Casi te maté. Hay otro Hanzo. Dejamos atrás al enemigo. Sí, Hanzo arriba. Me lo marco. Me marco a los campers. Voy arriba. Sí, vamos a otro campers. Sí, Junkra, nada de vida. Junkra, del fondo, nada de vida. ¡Ah! Se pusieron macizos, retrocede. ¡Ahí va atrás tuyo, eh! ¡Te dije que se habían puesto macizos! Cuando me salió el tobion y todos, dije a la madre. ¿Se vio en el robot? Sí, sí, sí. ¡Deténgase a ese robot! ¿Por qué se robarían a Goody? ¡Ah, corre! ¡Ah, corre! Hay otro ataque que no voy a... No voy a poder... No voy a poder poder avanzar. Mira, sombra, está en contra mí. Pues eres el healer, si no estuviera contra ti. Pero estaba solo. No estaba curando a nadie. Eh, viene... Viene ya el robot. Voy, 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 voy. No, nos toman el robot. No sé, estoy intentando evitarlo. Muerta, su oriza. Nice. Falta la Ashe. Estoy aquí con ti. Muerta su Ashe. ¡Uh! Hoy estoy intratable con este güey. ¿Quién sabe qué me pasa? ¡Detrás de sombra! ¡Uh, me cubriste el... Ya sé dónde está. Ya sobra. Yo no. ¡Te llevan al robot! ¡No puedes escapar de mí! ¡No, pues no! ¿Te curan? ¡Uh! ¡Uh, vaya! No, no, no. Pero tengo ulti. ¡Por ahí! Tengo ulti. ¡Nos roban al robot! ¿Cómo diría mi pana? ¿Cómo diría mi pana? ¿Cómo diría mi pana? ¿Cómo diría mi pana? ¿Nos roban al robot? Están empujando su carga. No podemos dejar que a... ¡Ah! ¡Ah! Tengo ulti. La tiro. No le doy a nadie. Soy malísima. No le doy a nadie. No le doy a sombra. Muerto. El Junkrat. Tienen una Brigitte. Me empalaron otra vez. Terrible su torreta. Ya no tienen torreta. Muerta su... ¡Maldita sea! Ahí voy. ¡Tu Brigitte está a un tiro! Muerta su Brigitte. ¡Listo! ¡Están muy heridos ellos! ¡Yo tengo 80 de vida! Ahí voy. Ahí voy. ¡Mid healing! Ay, ya me curió el soldado. ¡Ah! ¿Acaso no lo viste venir? Perdón por el grito, pero es que ni siquiera escuché cuando dijo el ¡Tomen esto! No más vi la ruedita y le hice... ¡Oh, Dios! ¡No puede ser bastante muerto! ¡Mindanse en voluntad! La... La cum? La cum del enano. Lleva... Tiroriza. Muerto el enano. Ahí la torreta. No me deja vacío. Listo, listo. Está derribada la torreta. Tiene Junker, Queen. Casi muerta Junker. Muerta Junker, bien. Gracias por esa sanación. Thank you for that healing. ¡Vienen! ¡Muy herida, Brisa! ¡Muy herida, Brisa! ¡Diminaron! ¡Dame, dámelo! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Torrenta enemiga eliminada! ¡Deténgan al robot! ¡Maldita sea! ¡No puedes escapar de mí! ¡Rastisaurio se llama! ¿Cómo? ¡Se llama Rastisaurio a la Brinyet! ¡Oh, my! ¡Curioso, ¿no? ¡Pero no! ¡El enemigo estaba... ¡Esto resiste! ¡Esto resiste! ¡Esto resiste! ¡Esto resiste! ¡Esto resiste! ¡Esto resiste! ¡Vale, bromo! Creo que ya está por aquí. ¡Ah! ¡Un kerfín al fondo! ¡Eh! ¡Torrenta enemiga detectada! ¡Fuck! May! Tienen una May. Creo que tienen una May. ¡Sí, no! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Es nuestra May! ¡Ah! Pensé que era suya. ¡Eh! ¡Esto resiste! 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 ¿Quién me mató? A la torreta Me voy a intentar llevar a Tracer A ver si puedo hacer algo con Tracer De todas maneras llevamos mucha ventaja Llevamos bastante, bastante ventaja ¿Ya no queda nadie de nuestro equipo? ¿Dónde? ¿En el punto? Tengo el enano conmigo El progreso difícilmente se gana con facilidad Le doy a la Junker, casi muerta la Junker Casi muerta la Junker ¡Prepárense para algo eléctricamente! ¡El enemigo avanza! ¡Debemos detenerlo! Están avanzando ¡Fuera de vista! ¡Casi muerta Junker! ¡Muerta Junker! Voy para allá Perdimos la ventaja Muerta torreta Bueno, muerta ¡Muerta torreta! ¡Muerta torreta! Quedan dos minutos Ahora tenemos que avanzarla a un milímetro Tenemos que avanzarla a dos metros Para ser exactos Necesito al team Muerta Bridget ¡Muerta Junker! Cuidame de que muerta ¡Bien! ¡No vieron conmigo! ¡La torreta está ahí! ¡Me matan! Muertos todos ¡Bien! ¡Oh, gracias! ¡Qué buena! ¡Qué buena cura! ¡Muerta! ¡Dos metros! ¡Dos metros! ¡Tenemos que avanzarla a dos! ¡Tenemos que avanzarla a dos metros! Voy a intentar frenarlos ¡Bien! ¡Uf! ¡Vamos ganando! ¡Millo! ¡Uf! ¡Vamos ganando! ¡Ay, no la torreta! ¡Tenemos que avanzarla a dos metros! ¡Sí, lo sé! ¡Fuck! ¡Me mataron! ¿Qué, ganamos? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos ventaja! ¡Tenemos ventaja! ¡La delantera es vuestra! ¡Ventaja en 30 segundos! ¡Qué irritante! ¡Es irritante! ¡Uh, uh, uh! ¡Van corriendo, van corriendo! ¡No sé! ¡No te preocupes! ¡17 segundos! ¡Voy, voy, voy contigo! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Nos están curando! ¡Nos están curando! ¡Estamos en tiempo de estar! ¡Ah, la torreta! ¡Estoy a punto de eliminar la... ¡Eliminada! ¡Eliminada! ¡No, no, no! ¡Nos van a empujar a la carga! ¡Nos empujar a la carga! ¡Nos empujar a la carga! ¡Nos llego por la espalda! ¡Al menos tengo a su brillida aquí! ¡Tengo a dos de ellos conmigo! ¡Intenta aprovechar esta ventaja! ¡Ganamos! ¡No! ¡Nos ganó! ¡¿Perdimos en serio?! ¡Noma! ¡Sí! ¡Chale! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Jugado de la partida! ¡Vamos! ¡La del principio! ¡Ojo de águila! ¡Llámame Hawkeye! ¡Uf! 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 ¡Qué buen tiro! ¡Uf! ¡Uy! ¡Esas dos primeras! No sé cómo las hice, amigo, la verdad Siguiente partida ¡Siguiente partida! ¡Ay, mentis! ¡No se masacraron! ¡Aguantamos con todo lo que pudimos! Todo, todo lo que pudimos ¡Kanesaka! ¡No le saqué! ¡No le saqué! ¡Mi objetivo es la devastación! ¡No puedes escapar de la muerte! ¡Ah! ¿Dónde estás, pequeña Ana? ¡Ay! ¡Este es un Yunkrat! ¡Muerto! ¡Ay, sí! Tan solo así jugar en las partidas ¡Uy! ¡Escucho tus tacones! ¿Ya viste que el workshop, el taller para las partidas personalizadas ya lo habilitaron? ¡Oh, excelente! ¡Ah, Brom! Veníamos a ver los puros mapas nuevos y nos tocan los mapas repetidos ¡Sí! ¡Eta, ya! ¡Oriza, orriza, orriza, orriza! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Solo unidos encontraremos la fuerza! ¡Sistemas calibrados para un comportamiento cooperativo al máximo! ¡No tengas miedo de tu ayuda ahí fuera! ¿Por qué ya están usando a Brigitte? ¿Y yo? ¿Por qué la gente ya usa a Brigitte? ¡Es un misterio! ¡Oye! ¡Ya vimos como tres Brigitte solamente en estas partidas! ¡Sí! ¿Cómo se ve que ya la van a buffar? Ya la gente está queriendo empezar a recordar cómo se juega a Brigitte ¿Y ahora? ¿Qué personaje es tío? ¡Ay, qué carajo! ¡Yo sé que qué miedo es eso! De repente estaba afunadísimo, dije, qué diablos ¡Genji! Sí, lo sabes, Genji ¡Muerto! ¡Maldita sea! ¡Tienen una Mercy! ¡Orisa vs Orisa! ¡Vaca vs Vaca! ¡Soy superior! ¡Soy superior! ¡No muero! ¿A dónde ibas tan rápido a revivir a Orisa? Gracias por mejorar mis signos vitales ¡Ju-ju! ¡Muerto Genji! ¡Pero, pero mi equipo es imbécil! ¡No lo toman! ¡Sus papás son hermanos! ¡No lo toman! ¡No lo toman! Sí, pero la otra vaca es un poco impetida ¡No lo toman! ¡Puedo protegerte! ¡Sus mi! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita! Un poquito de damaje, no te voy a engañar ¿Dónde está el Genji? ¿Dónde está el Genji? ¿Dónde lo veo? ¡Dónde lo veo! ¡Ya la vi! ¡Nos cubro! Mercy, al fondo Muy dañada Mercy Rata casi muerta Revivió a alguien Mercy No sé quién Viene otra vez la bajita La bajita Rublamo Nos aplicamos ¡Maldita! ¡Curitas! ¡Curitas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se preocupen! ¡Ya estamos! ¡Gucci! ¡Que nos acompañaron en decent rentabilidad! ¡Ah! ¡Cripper! ¿Curitas? No se puede salir ¡Eights! ¡Muerto Ripper! ¿Vamos a tomar el puto? ¡Jeje! ¿A dónde ibas, bolita? No, las minas. Si lanzó su ulti la sombra sin duda que las bolitas ya no hacen nada, ¿o sí? No, sí. Ah, ¿nuestra sombra? No, se supone que la desactiva, pero vuelven a activarse. Ulti de Gen. Aquí al fondo. Muerto Gen. Y muerta la Mercy. Tiene ulti el Reaper. Reaper tiene ulti, me acaba de matar. La va a lanzar. No te la acerques demasiado al Reaper. Dices, no te preocupes, estoy muerto. Listo eliminado. No te preocupes. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¡Si! rayitas rojas y azul. Sí, 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 está genial. Se ve muy nice. Uh, este mapa. Uh, este mapa. Espero que sea una misión sencilla. No lo hagan más difícil de lo necesario. Vamos. Yo estoy intentando encestar, pero no se me deja. Es que es un poco difícil. Buscando respuestas en la fe. ¡Ish! Ahí casi. Ahí. Venga, un poquito para acá. Vamos, vamos, vamos. Llega Anding al objetivo macizo. Vamos, vamos, vamos. Me siento como en la primera de Jurassic Park. Me siento como en la primera de Jurassic Park. ¿Será que algún día hay subdate de mapas nuevos? ¿Se podrá ver algún mapa nuevo? No, al Ripper y al Genji. Ten cuidado que el Ripper anda allá por la espalda. No sé dónde. Ahí está. Ahí está, te lo marco. Ahí está, te lo marco. Mercy revivió al Genji. Cuidado. Cuidado. Fuerte a su tanque. Tengo que retroceder. ¿Qué molesto? Bueno, ya le he ganado al Ripper. Sí, yo maté a su tanque. Lo toman, lo toman, lo toman Este juego es tan realista Que hasta las pelotitas tienen físicas, hermano Nos van a intentar llegar por la espalda Por un lateral, lo sabía Todos están aquí por la espalda Buenísima, dos Muerte doble, nice Dos, uno Gracias No pudo, no pudo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo No pudo Y lo peor es que lo hackeo la sombra a la mitad, viste Sí Ahí, te lo mando Retrasado, retrasado un poquito Ulti Lo enfale No, me divino Maldita sea Muerta, Oriza ¡Un cerdo! Buenísima, le lanza la ulti Detrás, detrás, detrás Me llega alguien detrás, ¿no? ¿Dónde? 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 ¿Me curan? ¡Porfa! Gracias, gracias, gracias Bien, qué buena Muerto Muerta también, Ana Asalto rechazado Vamos a ver si no se quieren meter por el lateral los hijos de la grandísima No, aparentemente no Me preocupa porque cuando se tardan mucho en venir es que van a hacer un asalto coordinado Sí Muerto ¡Muchas! 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 ¡Me hicieron más daño de lo que me curaste! ¡Me hicieron más daño de lo que me curó tu ulti! ¡Me hicieron más daño de todas las personas! ¡Muchas! 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 ¡No, no, no! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Queda nuestra fara! ¡Corre, corre, corre! ¡No, toma, no, toma! ¡No, toma! ¡Sí, es fara! No esperáis mucho ¿Estás listo? 3, 2, 1, ¡me meto! Vale, fue todo bien. A más me desagarraste el daño, en serio. ¡Lo saco, lo saco, lo saco! ¿Me curan? He eliminado. ¡Fuck! ¡Aca el Genji del punto! Y lo maté. ¡Tiene ulti otra vez el idiota! ¡No, no, 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 no! ¡Lo voy a matar! ¡Tienen ahora un macaco! No, no, no. ¿Muerto? No, ya me di cuenta. Y este carnal tampoco. ¡Órale! ¡Sáquese del punto! ¡Sáquese! ¡33 kills! ¡Vamos! Como todo un pro player. 8, 8k de daño. ¿Qué? ¡Ey, ese era mío! ¡Ay, eso era mío! ¡Ay, buenos fins! Yo hasta aquí le dejo. ¿Hasta aquí te pasas a retirar? Sí. Está bien, muchacho. Pues descansa. Que te mejores. Nos vemos mañanita. A ver si le damos. Va, va, va. Gracias. Ahí nos... Que mañana sí... Sí. Que mañana sí viene mi pana. Para que siquiera seamos tres. Va, va, va. Sale ahí. Nos vemos. Descansa, muchacho. Hasta mañana. ¡Chau! Bye, Eats. Bye, bye. Chao. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.